Hola como están gente, han salido nuevas cabezas y que además son totalmente gratis, de igual manera un nuevo personaje bastante extraño pero que nos servirá para ocasiones únicas, los links de los objetos los dejaré en la descripción y comentario fijado de este video para que los puedas obtener, sin más que decir nos vemos.